Gracias por ver el video. Y como hay peligros en el mar, hay peligros en el mundo también. Uno de esos peligros es la pornografía. Pornografía quiere decir fotos malas de personas con poca ropa o sin nada. Así como cualquier persona puede aprender a estar a salvo en el mar, también puede aprender a mantener su mente a salvo de la pornografía y disfrutar la vida. Una manera que el Padre Celestial nos ha dado para estar a salvo de la pornografía es el don del Espíritu Santo. Las fotos malas pueden estar en cualquier parte, en carteles, computadoras, teléfonos o en las tiendas. Ese tipo de fotos te hacen sentir mal porque la pornografía ofende al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayuda a sentir que eso está mal. Pero además crean un sentimiento de curiosidad que te hace desear ver más. ¿De dónde provienen esos sentimientos? El cerebro tiene la parte de las emociones y la parte de los pensamientos. Las dos trabajan juntas. La parte de las emociones de tu cerebro reacciona instantáneamente a las cosas a tu alrededor, con sentimientos como el temor, la alegría, el enojo, la sorpresa o la atracción. Entonces, la parte de los pensamientos de tu cerebro te ayuda a pensar detenidamente si tu reacción emocional es adecuada, lógica y útil. La pornografía atrae a la parte de las emociones como un imán, porque provoca sentimientos naturales de atracción. Pero la parte de los pensamientos puede recordarle que esas emociones son para demostrarse a personas de verdad, no para teléfonos, revistas ni fotos malas. Tienen el propósito de edificar relaciones y familias sólidas. El Padre Celestial nos dita en sus sentimientos de amor y de atracción hacia otras personas. Estos sentimientos tienen un efecto poderoso en la parte de las emociones de nuestro cerebro. El sentir amor nos ayuda a edificar familias fuertes. Eso es bueno. Pero la pornografía se apodera de esos sentimientos y los dirige en la dirección equivocada. Eso lastima a las familias. La pornografía es peligrosa, pero hay algunas cosas que puedes hacer para mantenerte a salvo. Primero, si la ves, llámala por su nombre. Di, eso es pornografía, eso es inmodesto o esa es una foto mala. Envía un mensaje claro a tu cerebro de que lo que estás viendo no es bueno. Segundo, apágalo o apártate. La pornografía trata de atraerte para tentarte a que desees ver más. Tienes buen juicio, así que apágalo y apártate. Y tercero, habla con tu mamá, tu papá o con un adulto de confianza. Ellos te aman y te ayudarán. ¿Estás bien? Parece que algo te preocupa. Al principio puede ser difícil hablar de haber visto pornografía, pero es lo mejor que puedes hacer. Gracias por hablar con tu cuerpo y que experimentes las muchas alegrías y bendiciones que la vida tiene para ofrecer. ¿Has visto ese tipo de fotos? Ahora sería un buen momento para hablar de eso con tus padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el mes de mayo, algunos de los niños se han convertido en la vida de la vida de la vida de la vida. Los niños llegan con regalos hipócritas. Los niños llegan con regalos hipócritas. Pero en todo el año, de una llamada le hacen a su mamá. Ya están realizados, tienen dinero, no les hace falta nada. Y en aquella casa, la que los quiere se acostó sin cenar. Es aquella misma, que cuando él se enfermaba estando pequeño, se desvelaba pendiente a sus remedios. Y si él lloraba, ella lloraba más. Tenía la esperanza, que le ayudara cuando estuviera vieja. Ahora que ella está enferma y con poca fuerza, no le interesa cómo está su mamá. Al pasar el tiempo, tú tendrás tus hijos, recibirás el pago que te hayas merecido. Nunca se te olvide lo de la palabra, pues lo que el hombre siembra recogerá mañana. Quien no ama mamá, no ama a nadie. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Mira a tu viejita, la que te quiere como a un niño pequeño. Y aunque esté sufriendo, ya no hay perdón aunque tú te portes mal. Madre siempre es madre, después de Dios lo más grande que tenemos. Aunque estés muy lejos, ella te espera con amor de mamá. No es un solo día, porque el amor de ella pa' mí es incansable. Nunca tendré cómo pagarle a mi madre, toda la crianza que me supo brindar. Que Dios me conceda, prosperidad para darle cosas lindas. Que yo pueda tener bien a mi viejita, pa' que se sienta orgullosa mi mamá. Que no ama mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Que no ama mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Que no llegue mayo, pa' correr a llamarla. Pa' darle un regalo y poder abrazarla. Sería un inconsciente, si la dejó solita, porque me necesita. No puedo abandonarla. Y el que no ama mamá, no ama a nadie. La burra de Balán Voy a cantar esta alabanza para la gloria de mi señor. Es un ritmo contagioso, yo lo que canto es joropo, pero me voy poco a poco para que suene de lo mejor. Ay, voy a cantar esta alabanza para la gloria de mi señor. Es un ritmo contagioso, yo lo que canto es joropo, pero me voy poco a poco para que suene de lo mejor. Esta historia que les canto, todos la conocerán. Es la historia de un profeta, en la tierra de Madián. Siendo profeta de Dios, fue engañado por Satán. Y Dios usó para hablarle, la burra de Balán. Ja, 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 la burra de Balán. El profeta recibió una oferta magistral. Malak el rey de Moab mandó a sus embajadores Con los regalos mejores todos para Bala Contra el pueblo de Israel él debía profetizar Por mal decir a aquel pueblo le darían mucho dinero Y aunque parezca locura fue a consultar a Jehová Enjalmó la burra vieja y salió pican pican Y yendo por el camino la burra lo iba a tumbar Estorbada por un ángel ella no podía pasar Y cuando le cayó a palos la burra tuvo que hablar Ja, 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 la burra de Bala 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 Ajá, ajá Y con este ritmo Aprovecho para enviar saludos Al burrito pretencioso De Enrique Zapata Es que también de los animales Podemos aprender No, y que Dios utiliza a quien Él quiere para hablarnos a nosotros Esta historia conocida como ejemplo quedará En estos tiempos modernos, el enemigo perverso, tratará de persuadirnos No te dejes trastornar El Señor dio su palabra que es la vida y la verdad Y el cristiano verdadero no se enreda por dinero y jamás lo van a engañar Dios tenga misericordia, no nos deje resbalar O si no muchos dolores tendremos que soportar Y si acaso alguna vez llegáramos a flaquear Que utilice nuevamente la burra de bala Nos hace reflexionar Así, así, así es que habla Dios Por amor a las riquezas muchos pueden tropezar Así, así, así es que habla Dios Al terco mi Dios le habla como habló a bala Así, así, así es que habla Dios No esperes que te rebusne la burra de bala Así, así, así es que habla Dios Y señoras y señores esto se va a terminar La burra de bala Hoy he venido a confesar con mis labios Que no merezco todo lo que me has dado Que no merezco seguir siendo hijo tuyo Que en mis rodillas ha quedado el orgullo Y la arrogancia se ha acabado llorando Hoy he venido pa' que busques mi vida Yo soy culpable y el dolor me lastima Yo fui quien me abrí las ventanas al mundo Yo fui quien me olvidé del camino tuyo Yo he pecado y me echó a mí mismo una herida Y he venido porque alguien me comentó Y me dijo que había un abogado entre tú y yo Que defendía con sangre cualquier acusación Y con esa esperanza yo he venido ante ti Y ahora enfoco el nombre de ese mediador Que defienda mi causa y que abogue ante ti Te diga que pequé pero ya me arrepentí Y por medio de él me pueda dar el perdón Que fue un momento de debilidad Soy cristiano pero carne al final Y hubo algo en mí que no lo quería hacer Pero el pecado tuvo más poder La tentación me dominó sin más Quise reaccionar pero ya pa' qué El diablo en su trampa me hizo caer Y tal vez yo quise volver atrás Pero yo quiero otra oportunidad Defiéndeme Jesús de Nazaret Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Hoy he venido a mi amor Me voy a arreglar cuentas contigo Me porté mal y perezco tu castigo Sé muy bien que merezco esta disciplina Como el buen padre cuando a su hijo castiga Pero déjame seguir en tus caminos Vuelvete de esto y la Señor de los cielos Tú eres un Dios que eternamente eres bueno Dame tu mano pa' seguir adelante Manda tu espíritu para que me abrace ¿Por qué seguir sin tu presencia no puedo? Tal vez quise ocultar el pecado aquel Y la conciencia no me dejaba ni comer Quiso romperse mi alma de un pedazo de papel Y quiero confesarlo por eso estoy aquí Hoy te invoco Jesús de Nazaret Porque leí en la Biblia que moriste por mí Por favor dile al Padre que se apiade de mí Y me limpie la vida como el leproso aquel Que ya este llanto se me terminó Conscientemente cometí un error Que no le pienso volver a fallar Que me quiero volver a levantar Dile que he pagado caro mi error Que he intentado marchar y no hay lugar A donde yo seguro pueda estar Como bajo el abrigo de mi Dios Clama por mí ante tu Padre Señor Porque tú eres mi abogado especial Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Señor, tu palabra me asegura que si pecamos Abogado tenemos para que un Dios en mi Padre A Jesucristo el justo Tú eres mi defensor Tú eres mi abogado especial Defiéndeme, defiéndeme Señor De esta mujer, tu palabra me asegura que si Señor es mi amor Para que no te deseo Música Tralay, lalay a toda mi gente linda hoy yo quiero saludarles con el repique de un cuatro y los treinta y dos guarales Las maracas con el bajo que embellecen mis cantares en armonía todo suena Bellas notas agradables con todos los instrumentos a mi Dios hay que alabarle les traigo este canto nuevo Con fragancia más trantales con el mensaje de Cristo por eso quiero explicarle El dijo soy el camino que va derechito al padre Allá en Juan 14 6 si quieres puedes buscarle un día mi padre del cielo a la tierra quiso enviarle Cuantre 16 expresa gran amor inmensurable uso el vientre de María para así poder engendrarle Creció en gran conocimiento un testimonio intachable por amor se hizo pobre a muchos pudo enseñarle Único hombre en la historia que movió gente sin reales no se puede comparar en esta tierra con nadie Muchos se maravillaban por sus prodigios y señales otros andaban con él pero era pa señalarle Si en algo se equivocaba y declararlo culpable la sabiduría divina desde el cielo vino a guiarle Antes que usted piense algo mi Jesús todo lo sabe Arpa para Venezuela y el mundo entero Porque es necesario de que toda Venezuela se humille ante los pies de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Él se entregó para darnos la vida y te escogió para que le sirva Me da tristeza verte así el día de hoy Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a Jesús Vuelve, vuelve, porque te está esperando Vuelve, vuelve, sé que lo necesitas Vuelve, vuelve, es Dios quien te sigue hablando Si estás cansado de tanto luchar y piensas que ya no tienes solución En estos momentos Jesús te dice, venga a mí, yo soy la salvación Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a Jesús Vuelve, vuelve, porque te está esperando Vuelve, vuelve, sé que lo necesitas Vuelve, vuelve, es Dios quien te sigue hablando Para los niños, yo de Andrés, Daniela, yo Matán Y Geraldine, mis amores No rechaces al creador de los cielos y de la tierra Y ese que un día te formó en el vientre de tu madre Vuelve, si no fuera por él este mundo no existiera No alumbraría la luna ni las estrellas Y en el aire que respiramos hoy El sol no alumbraría en esta tierra Este mundo te hubiera envuelto en tiniebla Es que por él todo existe hoy Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a Jesús Vuelve, vuelve, porque él te está esperando Vuelve, vuelve, sé que lo necesitas Vuelve, vuelve, es Dios quien te sigue hablando Y está cansado de tanto luchar Y piensa que ya no tiene solución Jesús en estos momentos te dice Ven a mí, yo soy la salvación Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a Jesús Vuelve, vuelve, porque él te está esperando Vuelve, vuelve, sé que lo necesitas Vuelve, vuelve, es Dios quien te sigue hablando Doctor Julio César Cabrera Dios te bendiga Buenos días amigo mío Me es un placer saludarte Con el respeto debido Y he venido a mostrarle El plan de la salvación De lo cual voy a explicarle De todas formas hablando Es que las cosas le saben Yo le agradezco a mi amigo La propuesta que me hacen En el momento no hay tiempo Para poder escucharle Además poco me gusta Contender casi con nadie Pues yo tengo las creencias Que me enseñaron mi padre Yo no vine a contender Tan solo quiero indicarle El camino de ir al cielo Para que el hombre te salve Perdónenme que le diga No quiero prender a nadie Si más acta es un Cristo Piénsale de ustedes tarde ¿Acaso quién es usted Para que venga a buscarme? Si yo hago mil buenas obras Y no le hago mal a nadie Me gusta que me respeten Y nunca hay respeto a nadie Soy religioso, amor Y creo en el hijo y en el padre Eso de ser religioso No es suficiente para nadie Si usted cubriña la vida Se dará cuenta de alguien Que hacía su buena limona Y no le hacía mal a nadie En el libro de los hechos Del diecio y no en adelante Cada quien con sus creencias Olvídese que yo también Lo que aprendí desde niño Es creencia de mi padre Soy vampisado por un cura Según me dijo mi madre Cuando tenía cuatro meses Una mañana y un martes De acuerdo a lo que me dice Una pregunta premiante Un niño de cuatro meses Que más sabe hacerte mal Dígame usted Si los niños del árbol Yo son culpables O quienes tienen la culpa De que harían tantas maldades El pecadorina Y viene desde que uno nace Por eso es que cuando crece Tiene harta dificultad Pero de todas maneras Yo no me siento culpable Y sé que cuando me muera Al cielo voy a gozarme Lo que acaba de decir Son cuestiones que no valen No se justifique mucho Que para nada le vale Tú tienes que arrepentirte Para que mí yo contarte Y mandarte a bautizar Antes que me llegue a tardes Según con lo que estoy viendo Usted quiere desobligarme Y a mí lo que no me gusta Es que empiecen a gozarme Cada uno tiene derecho De hacer lo que viene a grave Usted conmigo no puede Vaya a pensar otra parte Sepa y entienda muy bien Que aquí no se obliga a nadie El que quiera y se corte O deberá de prepararse Tenga cuidado mejor De lo que acaba de hablarme Así es que póngase bueno Si no quiere condenarse Ahora sí me di cuenta De que ustedes son estabias Los que predican lo viven Y tienen un buen carácter Yo me voy a arrepentir Porque me siento culpable Los besos que usted me dijo Me han hecho pensar bastante Pues ya que usted reconoce Decírate cuanto antes Y comience a caminar Desde hoy en adelante Entreguele a Jesucristo Y dile yo no soy culpable Rigo mi vida ante el día Sin pase lo que pase Soy más que convencido No tengo como explicarle Delante de mi Señor Por su mortalidad Yo quiero que oren por mí Antes que el tiempo se acabe Me entrego ya a Jesucristo Quiero seguir adelante Te felicito mi amigo Por la decisión que haces Que Dios te dé entendimiento Y que sigas adelante Y que mañana en Cristo Pueda ser un buen cantante Palante y le diaré en Cristo Hermanos pentecostales Amor no es simplemente una palabra Que se dice y se repite Pero no se siente nada Amor no es una carta perfumada Con muchas frases escritas De alguien que lejos está Amor no es ese corazón pintado En los muros de mi barrio Con la palabra te quiero El amor no es solo un beso En los labios Es vivirlo oscuro Sacarlo como un corazón tincero Amor es que compartas con tu hermano Cuando esté necesitado Y tú no puedas socorrer El amor es que tú me des la mano Cuando ya estoy que desmayo Como aquel amigo bien Amor fue como hizo Jesucristo Que es el trago a sí mismo Por los pecados tuyos Gota a gota derramo su sangre Nada más por amarte Ese sí es amor puro El amor es Dios El amor es Dios Y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios El amor es Dios Y solamente Dios lo puede dar Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó Porque él nos amó primero Jesucristo Eres mi ayudador Amor no es agarrarse de la mano Y caminar bajo la lluvia Como dice una canción El amor no es embriagarse con vino Porque alguien a quien quisimos Nos jugaron a traición Amor no es esa historia de aquel libro Que habla de un, dos, tres suicidios De dos seres que se amaban El amor fue el que sintió Jesucristo Cuando en aquella cruz Dijo al Padre que nos perdonara Amor no es un amor que dé placeres No es tener muchas mujeres El amor es mucho más No es quererte morir con quien que muere Es tarde a aquel que no tiene Que no ha conseguido tan De tal manera Amor Dios al mundo Que mandó a Jesucristo A morir por su pueblo Quien de nosotros haría lo mismo Dar a su propio hijo Solo Dios pudo hacerlo El amor es Dios El amor es Dios Y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios El amor es Dios Y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios El amor es Dios El amor es Dios No ha conocido a Dios Amén Amén Un camino excelente Como amigo yo te doy Que para todas las cosas Primero el amor Si yo hablase en lengua humana Y me faltará el amor Vendría a ser como un metal Que suena Que suena sin valor El amor es sufrido El amor es sufrido El amor es benigno No se irrita Por nada guarda rencor Todo sufre Todo cree Todo lo espera El amor nunca dejará de ser Porque viene del Señor El amor es el amor El amor viene del cielo Es un regalo de Dios Si tuviese profecías Las velas tengo a montón Y trasladadas a los montes Sin amor yo nada soy Si repartiera mis pies Y a los pobres se los doy Y entregarse hasta mi cuerpo ¿De qué sirve sin amor? El amor, el amor Es sufrido El amor es benigno No se irrita Por nada guarda rencor Todo sufre Todo sufre Todo cree Todo lo espera El amor Nunca dejará de ser Porque viene del Señor El amor viene del cielo Es un regalo de Dios El amor El amor es benigno El amor es benigno No se irrita Por nada guarda rencor Todo sufre Todo cree Todo lo espera El amor nunca dejará de ser Porque viene del Señor Para caer Otra vez en el rato Que bonito será cuando venga Y tú me das el llamado Al sonar de la trompeta Yo seré resucitado Al soñar de la trompeta Al soñar de la trompeta Yo seré resucitado Y si me encuentro con vida En un instante seré transformado Y si me encuentro con vida En un instante seré transformado Y no me puedo apartar de ti Jesús Porque sería perderlo todo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo Al mundo no quiero volver Porque sería una locura Al mundo no quiero volver Porque sería una locura Y no me puedo apartar de ti Porque sería perderlo todo Y no me puedo apartar de ti Porque sería perderlo todo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo Y no me puedo apartar de ti Jesús Porque sería perderlo todo Y no me puedo apartar de ti Jesús Porque sería perderlo todo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo Después de estar en lo alto Volver a caer Otra vez en el lodo No hay temor que me haga poner en duda Que Dios descansa mi alma Y viene mi salvación Mis alabanzas son todas para el Creador Y hasta el altar de mi Dios Llevo mi ofrenda al Señor Y no hay palabras para decir lo que siento Porque sé que mi sustento Solo viene de Jehová Me levantó, hizo que resplandeciera Me dijo que su luz y gloria Conmigo siempre estará Ahora yo te mando a ti que te levantes Que vengas y resplandezcas Porque he llegado a tu luz Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas andar en libertad Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas vivir en libertad Levántate y resplandece ya Pues sobre ti amanecerá Jehová Levántate y resplandece ya Pues sobre ti su gloria vista será ¡Gracias! 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 Aunque el dolor te haga sentir en penumbras Dios te sustenta y levanta Y te da su bendición Y con su amor te entrega su protección Porque seguro en sus alas Te confiará el Señor Y aunque tinieblas se levanten Como el viento por siempre Y en este tiempo Dios te da la libertad Levántate con fe y amor verdadero Con gratitud al Dios Supremo Y en su altar ofrecerás Y ahora yo te digo a ti Que te levantes Que vengas y resplandezcas Porque ha llegado tu luz Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas andar en libertad Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas andar en libertad Levántate y resplandece ya Pues sobre ti amanecerá Jehová Levántate y resplandece ya Levántate y resplandece ya Y sobre ti su gloria vista será Ahora yo te mando a ti Que te levantes Que vengas y resplandezcas Porque ha llegado tu luz Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas andar en libertad Y es que la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Para que puedas andar en libertad Levántate y resplandece ya Pues sobre ti amanecerá Jehová Levántate y resplandece ya Y sobre ti su gloria vista será Levántate y resplandece ya Pues sobre ti su gloria vista será Amigo La voluntad de Cristo que me quiso probar Las cosas que mi alma no quería tocar Las penas Angustias Rechazos Rechazos Insultos Persecuciones Cargada y llena de preocupaciones Y de luchas Agobiada De amargura Tanto que un día Yo le pregunté al Señor Por qué me trago este mundo Arrodillada Arrodillada y llorando Le dije a él Mejor quítame la vida Y él me dijo Yo te amo Sigue avanzando Que estoy contigo No desmayes No te rindas No te detengas a mitad del camino Aun con barreras y tropiezos Te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando Contra el enemigo Hasta el final Música 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 Pregunto, ¿será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno Aunque esté triste y llena de lamentos No importa si estoy en malos momentos Yo sigo buscando su camino Mi Dios del cielo, te agradezco mi gran Rey Porque algo me recordaste Que el que venció fue Cristo porque luchó Y hoy es Señor de señores Fue abatido y humillado Luego exaltado y hoy sigue vivo No desmayes, no te rindas No te detengas a mitad del camino Aun con barreras y tropiezos Te digo, ve hasta el final No desmayes, no te rindas Todos la miran con pesar Pobre muchacha, se escucha el rumor